Mujer Adicciones 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 Y la vocal de mujer, Manuela Reza Molina, ¿no? El plato fuerte, como yo digo siempre, independientemente de la ponencia que nos va a dar nuestra psicóloga, María Jurado Garrido, que, bueno, es un título muy potente que va a ser Mujer, tú puedes, ¿no? Tú puedes porque nuestro lema de la asociación es de fuerza, de ilusión, de esperanza, de que cualquier mujer puede salir de la enfermedad de cualquier edición si realmente lo desea y lo quiere, ¿no? Porque, bueno, evidentemente nosotros el porcentaje que hay de tratamiento de mujeres a hombres es ínfimo, es de mujeres por aquello de los estigmas, ¿no? Por romper el estigma porque se avergüenzan también de dar ese primer paso, ¿no? La verdad es que, bueno, ahora mismo nuestras jornadas se van a centrar también en lo que es la mujer en sí, pero también vamos a tener ese plato fuerte que yo digo, los testimonios de mujeres adictas y familiares, ¿no? En este caso vamos a tener el testimonio de una mujer adicta, María, una mujer valiente, una mujer que ha pasado por, bueno, que su testimonio va a ser muy estremecedor en ese sentido porque reconoce y ha roto ese estigma y da la cara a la sociedad de que es enferma alcohólica. Es muy importante decir que es enferma alcohólica porque los estigmas que hay en la sociedad, como diciendo que es un vicio y que la enfermedad no es como tal, pero sí es verdad que, como ya sabéis, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Después de esos testimonios de María y también de dos familiares, pues tendremos, pues bueno, pues esos reconocimientos a esas personas que, bueno, han tenido esa trayectoria, ¿no? Y después, por primera vez, por primera vez en la historia de la asociación, vamos a hacer un almuerzo de convivencia totalmente distinto. No nos vamos a ir a ningún restaurante, no lo vamos a hacer, sino vamos a hacer un almuerzo, un té en pie, como se suele decir, una vez terminada la jornada en el mismo salón que, bueno, pues gracias también, como digo, a la colaboración de los compañeros y compañeras de la asociación de vecinos del Paseo de Linarejo, se han brindado también para organizar dicho almuerzo, ¿no? Un almuerzo que va a ser de convivencia, ¿no? Y bueno, nosotros en ese sentido, pues vamos a estar a la altura de siempre, porque lo importante de todo esto es mostrar a la sociedad de que si una mujer pide ayuda, lo más importante de todo esto es que tenga los recursos necesarios para poder salir de esta enfermedad y, evidentemente, el porcentaje. También vamos a recordar con un minuto de silencio que hace casi, bueno, pues tres meses que se nos fue Paqui García, falleció hace tres meses nuestra compañera y vocal de la Junta Directiva y Enferma Alcohólica, Paqui García, y, bueno, vamos a guardar al inicio un minuto de silencio en honor a esta compañera que se nos fue muy rápido a guiar donde esté, ¿no? Bueno, de hecho, pues precisamente uno de los grupos de terapia que se llamaba Aspar Galena, por decisión de la Junta Directiva, pues se llamó a raíz del fallecimiento, el grupo de terapia de ayuda mutua se llama Paqui García. En definitiva, bueno, invito a la ciudadanía en general, aparte ya de las personas que vienen, bueno, pues que se puedan apuntar, pueden llamar por teléfono para asistir a la jornada y que será, Dios mediante, el 6 de octubre a las diez y media de la mañana, aquí en la sede de la asolación, en la calle Hernán Cortés número 24, como sabéis, en la antigua dependencia del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Así es que, bueno, lo dicho, os espero y que, la verdad, seamos, bueno, pues como yo digo, dar esa prioridad a esta formación y a esta información, que es prevenir también un poco las adicciones en la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!